La discusión de fondo. ¿Qué pasa por la cabeza de cada uno de ellos? ¿Cuántos juegan? ¿Qué sienten? ¿Qué ánimo tienen? Vos sabés que está bien plantearlo de esta manera, porque son las dos figuras más importantes de la política argentina, por un lado, pero también hay que decir que el presidente Macri, a pesar de que no es candidato, se juega mucho, ¿no? Sí, claro. La última etapa de su primer gobierno, si es que aspira finalmente, como dicen todos, al segundo. Pero para llegar al segundo hay que pasar por esta elección. Y en el caso de Cristina, se juega mucho más allá que una banca que ya tiene asegurada, por cierto. ¿Puede ser que estén invertidas las sensaciones que tenían antes de las PASO, de las que tienen ahora cada uno? Sí, está bien eso, porque ahora la confianza... Estamos hablando de Provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque está claro que el gobierno percibe que viene una elección mejor que las PASO en todo el país. Dice que va a mejorar los números en varias provincias y que algunas de las que perdió puede llegar a ganar. Pero el tema es Provincia de Buenos Aires, ¿por qué? Porque la disputa ahí es Macri-Cristina Kirchner. Está mucho más confiado el presidente, eso es lo que dicen los que están en su entorno más cercano, porque los números incluso dicen que hay una pequeña luz a favor del candidato de Cambiemos. Y la preocupación es mayor en el caso de Cristina, que sabe que corre desde atrás. Por eso la entrevista, por eso la posibilidad de dar otras notas... Dos nombres, uno para cada uno. En el caso de Macri, Maldonado. ¿Cómo está con el tema del presidente? El tema Maldonado, mira, me contaban que es el tema que más lo enoja. Pero lo enoja, ¿eh? A levantar la voz, a molestarse cuando lee algún título de un diario, cuando ve algún noticiero. Se molesta bastante que el tema Maldonado esté instalado como está, incluso en el exterior. Pero hasta el límite de la irritación. En cuanto a posición política, Macri respalda totalmente a Patricia Bullrich. Todo lo que dice Bullrich es lo que Macri cree que está bien y es lo que había que hacer según el presidente. Atención, porque este es un dato importante. Si lo explico de esta manera puede ser que está más cerca de Bullrich y de Garabano, para que lo entiendan claramente. Pero es un tema que le preocupa mucho. No cree que tenga efecto electoral. Ahora, como decía, que pasa por la cabeza, no lo preocupa Maldonado. Cree que eso, independientemente de cómo se resuelva, obviamente que está esperando que sea favorablemente y que Maldonado aparezca, no cree que tenga efecto electoral. Cristina Kirchner sí cree. De hecho, usa el tema Maldonado cada vez que puede, lo recuerda. Lo marca todo el tiempo. Sí, pero una pregunta para ella. Nisman. Está bien, mirá vos. Un tema que debería preocupar a uno y a otro. Maldonado mucho más a Macri y Nisman mucho más a Cristina. ¿En principio por qué? Porque viene la pericia definitiva, que dicen que va a ratificar que el fiscal fue asesinado. Cristina Kirchner dice, yo dije siempre eso. Le dice a sus colaboradores, yo dije siempre, desde el arranque, dije que me parecía que lo habían matado. Ella dice que en ese caso hay que poner bien la lupa sobre el lago Marcino, porque si no, ¿cómo es que un comando entró y usó el arma que trajo el lago Marcino? Esa es la explicación que da. Le preocupa mucho menos la denuncia de Nisman. Cree que la idea de declarar el pacto con Irán como traición a la patria, de hacerlo judiciable, cree que es insostenible. No le preocupa mucho el frente judicial, a pesar de que tiene varias causas, porque dice, en realidad sería más un problema para el gobierno que para mí, que lleguen a avanzar y meterme presa. Para terminar el café. Déjame decirte algo de la economía, porque yo sé que es clave el otro tema. Los dos en la cabeza, porque tienen cosas muy distintas. Antagónicas. Macri le está diciendo a todo el mundo, mira, esto está levantando, es evidente, miren los números, vamos a una elección, mejor situación, un mejor paisaje que en las PASO. La expresidenta, todo lo contrario. Todo lo contrario, dice, se siente el ajuste, por eso estoy llamando al voto peronista, para parar lo que se viene después, la gente la está pasando mal. Y Macri dice, después no viene nada. No, viene nada. Para terminar, ¿él vio la entrevista de ella? ¿Vos sabés que es muy curioso? Pregunté eso. Dice que no. ¿Sería? No vi la entrevista entera, dice que vio fragmentos de la entrevista. Bueno, acá ya corre por cuenta tuya si le querés o no, ¿no? Otro café, ¿te parece? Dale. Gracias, Rey.